Música Abrázame, quiero sentirte en mis sueños una última vez Dame paz, que entre trastornos y adicciones me iré Música Lo mejor de mi ya no está, sigo buscando un recuerdo que no existe ya Es inútil explicar mis silencios cuando ya no hay nada más que decir Música Brindaré con el diablo, bailaré con la muerte para lidiar con mi soledad Te buscaré en mis memorias, borraré tus recuerdos y es que ya no estás Pero tampoco te vas Música Tus palabras ya no importan las viejos resagios que en el viento desaparecerán Y en el humo de un cigarrillo tú sin vuelta encontrarás un final Música Necesito una dosis más, el sabor de tus labios, el placebo de amar Necesito un poco de tu veneno, necesito encontrar mi lugar Brindaré con el diablo, bailaré con la muerte para lidiar con mi soledad Rebuscaré en mis memorias, borraré tus recuerdos y es que ya no estás Pero tampoco te va, te va Te va Gracias por ver el video.